Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara y se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos. Llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos a nuestra audiencia también en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros en Twitter o Facebook, en nuestras cuentas oficiales, arroba canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre la tasa de incidencia global por enfermedad y muerte de COVID-19 a partir de la reapertura de algunas actividades, brotes, rebrotes, segundas olas que se están presentando en diferentes partes del planeta. Este martes 14 de julio se dieron a conocer las nuevas cifras oficiales de coronavirus. México se encuentra en el top 10 con más casos de COVID-19. Estaremos también revisando estas cifras. Los fallecidos por COVID-19 en el planeta superan ya los 569 mil de acuerdo con las últimas cifras ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud. Hoy tendremos reportes desde Perú y Francia, nuestros compañeros reporteros como siempre muy atentos para traer hasta usted la actualidad de lo que ocurre en esos países. Iniciamos ningún país libre de la pandemia de COVID-19, el regreso a la llamada nueva normalidad, advierte la Organización Mundial de la Salud. Tendrá varias consecuencias, entre ellas rebrotes o quizá la llegada de segundas olas en diversas partes del mundo. Escuchemos. Lo que parecía un brote central en China se ha convertido en una catástrofe mundial. La transportación del virus SARS-CoV-2 es fugaz, sin que nada ni nadie lo detenga. Un oleaje invernó a todo un planeta. Sin embargo, podría avecinarse una segunda ola mortal. La COVID-19 va dejando su paso miles de muertos. Más de 576 mil 755 personas de 200 países no verán el siguiente invierno. Mientras que los sobrevivientes de la primavera y de verano, 13 millones 259 mil han concentrado sus esfuerzos por ver el otoño siguiente. Aunque los países luchan por hacer frente al nuevo coronavirus sin usar las armas a fin de frenar la transmisión y mitigar aún más el impacto, las cifras no bajan, mantienen un ascenso global sostenido. Países de Asia Oriental y de Europa, en el epicentro donde surgió el brote del virus SARS-CoV-2 y en el segundo epicentro, respectivamente, han bajado sus contagios, pero mantienen una hélice crónica de paso constante. Los países de estas regiones están a contrarreloj y como un soldado para identificar a tiempo rebrotes. En China, con 85 mil 117 contagios acumulados a la fecha, tuvieron un repunte, obligando a imponer nuevas restricciones y en los 28 países de la Unión Europea tienen una espiral en movimiento constante. Los rebrotes siguen en estos países tras varias semanas de estar en el nuevo día. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud es latente ante una posible segunda ola por COVID-19. En el tercer epicentro de la pandemia, América genera una crisis mayor. El mapa mundial refleja que Estados Unidos, Brasil, Perú y México comienzan a tocar la proa del brote. Conforme avanzan las horas, el retorno a la vieja normalidad no será pronto. Las únicas armas, las sanitarias con las que cuenta la sociedad para eliminar a la COVID-19 son débiles y sin un tratamiento ni vacuna, la batalla mundial continuará, informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta nota introductoria. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE y colaborador de este espacio, nos informa. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tal y como estaba anunciado, ya hemos superado las 13 millones de personas contagiadas por el coronavirus en el mundo. De hecho, esa barrera está ampliamente superada porque las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que este miércoles estamos ya en 13.120.000 infectados. Como siempre, a esta hora tiene que completarse el recuento diario, pero en los últimos tres días se apunta a un ligero retroceso en los casos detectados diariamente. Ayer martes incluso se quedaron por debajo de los 200.000. No obstante, esa misma dinámica se observó hace una semana y luego marcamos cifras récord en el entorno de los 230.000 contagios al día durante tres días seguidos. Algo similar está ocurriendo con los decesos diarios. Ayer no llegaron a 4.000 y hoy también se encuentra ese recuento por debajo de la cifra que comentábamos, pero ya veremos cómo termina el día. Los cinco anteriores nos situamos invariablemente por encima de los 5.500. No hay variación en que América sigue siendo el epicentro de la pandemia, aunque también muestra todo el continente una tendencia a la baja en los últimos días. Pero insistimos en que hay que esperar a ver si se confirma esa tendencia. De hecho, en los últimos días solo se ve un aumento de casos en el sudeste asiático y en África. En ese continente ya saben que hay dudas e imprecisiones en la contabilización. Las cifras indican que los contagiados son casi medio millón y los muertos por COVID-19 poco más de 8.000. Pero valga como ejemplo, sin embargo, que en las últimas horas el gobierno de Guinea Ecuatorial ha confirmado que dejó de informar de la evolución de casos de esta enfermedad en ese país para tranquilizar a su población. De hecho, ha estado mes y medio sin aportar una sola cifra de la evolución de la pandemia en Guinea. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias Roberto por este reporte. Como ya lo escuchó usted, es difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los países respecto a los casos, a los contagios y también en cuanto al número de muertes. Ya ha escuchado usted el ejemplo de Guinea, donde las autoridades reconocieron que dejaron de informar por algunos días sobre los números para tranquilizar a la población. No sabemos si esta puede ser una buena medida, una alternativa, toda vez que el ciudadano debe estar consciente del riesgo y del peligro ante el que estamos en medio de esta pandemia. En más información, Hong Kong implementó este martes su conjunto más estricto de medidas de distanciamiento social hasta ahora, ya que el centro financiero asiático parece ser el primero en la región donde un nuevo brote de COVID-19 supera la gravedad de las olas de contagios anteriores. Hong Kong endureció las medidas contra la COVID-19 tras un récord de casos luego de que flexibilizó sus políticas. La directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, anunció al inicio de la semana que las personas en transporte público deberán usar mascarillas, incluidos taxis y autobuses, señaló la agencia Xinhua. El límite de reunión en grupos ya se había relajado a 50 personas, pero ahora volverá a 4 personas durante una semana. Lugares como las salas fitness y centros de juegos van a estar cerrados y no se permitirá a los restaurantes proporcionar servicio de comida luego de las 6 de la tarde. También el control fronterizo será más estricto para evitar más casos. Los visitantes que hayan viajado a zonas de alto riesgo en un periodo de 14 días deberán dar negativo antes de abordar un vuelo a Hong Kong. En tanto, en la Unión Americana hay varios estados que están lidiando con un reporte de casos, al punto que las autoridades de Miami declararon que son el epicentro de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud reportó que la región alcanzó los 6.8 millones de casos y 288 mil muertes, equivalente casi la mitad de todos los casos y muertes en todo el mundo. El número de personas que mueren por COVID-19 está al alza en Brasil, México y Estados Unidos con 77% durante la última semana y actualmente experimentan algunos de los brotes más mortales del mundo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Bueno, ya lo escuchó usted, es el caso de Hong Kong, pero es el caso de muchos otros países que ya habían anunciado la aparente domación, por decirlo de alguna manera, de estas llamadas olas. Ya se habían logrado estabilizar el número de contagios, sin embargo, con la reapertura y la llamada nueva normalidad, el regreso a la llamada nueva normalidad, se están registrando brotes, rebrotes y olas, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa. Y para ello me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de Canal 44 al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Bienvenido a saludarte, Belén. Buen día. Gracias. Igualmente, doctor. Doctor, sería interesante, antes de entrar de lleno al tema, doctor, y antes de irnos a la pausa, que le contara a la audiencia si hay algunos criterios para definir cuándo se trata de un brote, cuándo se trata de un rebrote y cuándo estamos hablando de una segunda ola, doctor, o de las llamadas olas. No existe una definición técnica que sea internacionalmente aceptada. En general, se reconoce como un brote epidémico o pandémico, como aquel que ocurre por vez primera, independientemente de que sea con un nuevo patógeno o con un patógeno conocido, y que rebasa dos cosas. Primero, el número de casos esperados por unidad de tiempo y en una región determinada. Y segundo, rebasa las capacidades que tienen los sistemas de salud para su atención oportuna y para su contención. Un rebrote, pues es aquel que se presenta después de ese primer gran evento epidémico o pandémico y que habitualmente ocurre cuando ya la curva epidemiológica estaba en descenso y particularmente cuando se consideraba bajo control. Bajo control, de igual manera, existen muchas acepciones de tipo técnico para hablar de un control durante una epidemia o durante una pandemia. Si quisiéramos decir control total, tendríamos que establecer que no se presentó un solo caso en la región determinada, en el periodo comprendido entre dos tiempos de incubación o periodos de incubación de esa enfermedad. Recordemos que para COVID-19 el periodo de incubación máximo establecido son 14 días. El promedio son 5.2 días. Entonces, 14 días por dos son 28 días. Entonces, para decir que se ha mitigado completamente o controlado completamente una pandemia por COVID o que fue controlada en una región o en un país en específico, significaría que en 28 días no se presentara un caso nuevo. Esa sería una definición estricta. Sin embargo, la mayor parte de los países han estado teniendo ya una disminución de la curva, los que han considerado como controlada la pandemia. Y lo que ha ocurrido en algunos de ellos es que en la fase de descenso se ha vuelto a presentar un rebrote o una siguiente ola y eso es lo que como fenómeno tenemos que cuidar importantemente para los próximos meses, sobre todo cuando lleguemos al control en los países que todavía tenemos la curva o en su nivel superior o en ascenso. Porque a final de cuentas, doctor, nada nos garantiza que estos rebrotes o segundas olas serán menos agresivas que la primera etapa, digamos. Nada nos garantiza, efectivamente, Belén. Y ahí debemos de tener precisamente mucho cuidado. Vamos a hacer una pausa, doctor. Si le parece, regresamos con mucho más del tema, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, regresamos. En medio de esta pandemia y en medio también de la llamada nueva normalidad, reabrir las escuelas de manera segura ha representado todo un reto para las autoridades educativas. Se requiere controlar la transmisión comunitaria de COVID-19 antes de dar este paso, dice la Organización Mundial de la Salud. La mejor y más segura manera de reabrir las escuelas durante la pandemia de COVID-19 es en medio de un contexto local de baja transmisión comunitaria, insistieron los expertos de la Organización Mundial de la Salud. El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, aseguró que la decisión de abrir o no las escuelas no debe ser tomada de manera aislada y que las mismas consideraciones que se toman para los lugares de trabajo y los sitios de cuidado a largo plazo deben tomarse para los centros educativos. Ahora, los niños están expuestos a esos virus, formarán parte del ciclo de transmisión sin duda. Algunos estarán infectados y pueden infectar a otros. Ahora, lo que no sabemos ahora plenamente es la repercusión a largo plazo en esos niños. A corto sí, son síntomas leves, pero no sabemos en qué medida esa transmisión la llevan a cabo o en qué medida. O sea, una vez tengamos esos datos, también se dan las mismas problemáticas que en el puesto de trabajo. La doctora María Van Kerkop aseguró que hasta ahora todo indica que los niños tienden a ser menos afectados y representan entre el 1 y 5 por ciento de los casos, pero el nivel de contagio también parece depender de la edad, explica. En cualquier caso, lo que vemos es que en nuestros grupos de edad, los menores, la prevalencia es menor y los mayores de 10 tienen una prevalencia superior a los adultos jóvenes mayores de 20 años. ¿Qué significa? Significa que pueden ser infectados, que lo decíamos desde el principio, pero es verdad que con una enfermedad más leve. Pasando a la transmisión, aún no hay mucho más que debemos comprender mejor en cuanto a la transmisión. Muchas de las escuelas que imponen las medidas de confinamiento, distancia social, no eran todas. Es que algunos países sí que están empezando a relajar las restricciones y se han dado ciertos brotes en las escuelas, sobre todo en los niños de mayor edad. Pero, repito, aún queda mucho que no sabemos sobre la transmisión entre niños. La OMS advirtió que la situación de las escuelas no puede convertirse en un juego político, ya que hay un riesgo de que esto pase sin un enfoque integral de salud y un compromiso sostenido para suprimir el virus y cuidar de la salud de los niños, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted este reporte de nuestra compañera Rocío López, basado precisamente en las recientes declaraciones de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, sin duda alguna la reapertura de las escuelas ha sido uno de los grandes, grandes retos, de los grandes temas en los países que han podido controlar de manera, digamos, relativa el número de casos, el número de contagios. Y sin embargo, también dice la Organización Mundial de la Salud, puede representar un alto riesgo para un rebrote o una segunda ola de la pandemia. Definitivo. Las escuelas son un foco importante de riesgo. Y hay que diferenciar, Belén, y esto lo he reflexionado yo a lo largo de estos meses, porque es posible que sea distinto de acuerdo a los niveles escolares. Explico el motivo. Los niños representan solo el 2% de todos los pacientes afectados por COVID en todo el mundo, los niños. Pero no así los jóvenes y no así de igual manera los adultos jóvenes. Los niños, también se ha demostrado, tienen una menor capacidad de transmisión de la enfermedad, aun cuando sí la transmiten, que eso quede perfectamente claro. Sin embargo, algunos estudios han demostrado una reducida, comparada con los adultos, capacidad de transmisión de la enfermedad, y eso tiene mucho que ver con el significado epidemiológico en lo relativo a la reapertura de las escuelas. Entonces, menos frecuentemente afectados y aparentemente menos transmisores. Por lo que es posible que con muy buenos protocolos, como escuchábamos de parte de Rocío López, y además de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, se pueda tener un poco más libertad de esta reapertura en los niveles básicos de educación, pero siempre y cuando esto se dé, en los momentos en que la transmisión comunitaria sea menor. Es decir, que de la curva estemos realmente ya prácticamente de regreso en los niveles más bajos, como si hubiéramos regresado a la primera fase, a la primera fase. La segunda fase es la de transmisión comunitaria, ¿lo recuerdas? Ah, bueno, como si hubiéramos regresado incluso a la primera fase, solo en esas circunstancias. Y porque además, es lógico, las clases presenciales representan el alto riesgo de que los niños estén muy cerca uno de los otros. Ahora, en educación media, por ejemplo, y media superior, ahí, aunque los jóvenes pueden tener un alto porcentaje de asintomáticos, sí tienen mayor capacidad de transmisión de la enfermedad comparado con los niños. Entonces, sería todavía un poco más riesgoso lo relativo a la reapertura presencial en educación media y educación media superior. Ahí, posiblemente, se tenga que analizar con más detalle el que la reapertura sea por vía virtual, a través de plataformas, y con el tiempo, dependiendo de nuevo del mismo aspecto de la transmisión comunitaria, de que estemos ya en la fase más baja de transmisión comunitaria de regreso en la curva epidemiológica, bueno, se pueda dar una modalidad mixta para los próximos o el próximo ciclo escolar, ¿no? Claro, aunque hay que decirlo también, doctor, en países como México, donde esta pandemia ha sido tan larga, tan prolongada, algunos grupos de profesores han hablado de que el regreso a las aulas podría ocurrir quizá hasta el próximo año. Empezaría en el próximo ciclo, que para el caso de México es mediados de agosto, principios de septiembre, lo harían de manera virtual, y luego, como usted bien dice, regresar hasta el próximo año de forma mixta, e incluso hay algunos profesores que han estado planteando una modalidad que aquí la hemos comentado mucho, doctor, la impartición de clases al aire libre, quizá en los espacios de áreas verdes de las propias escuelas, en auditorios que estén suficientemente ventilados para que la distancia sea mayor entre alumno y alumno, pueda correr este aire, ¿no?, libremente, que pueda de alguna manera también sanitizar un poco más el ambiente, el uso de cubrebocas, y quizá también presentar o que los alumnos vayan a las escuelas de manera escalonada y alternada, lo cual suena bastante interesante, doctor. Definitivamente, y se tienen que buscar esas alternativas para disminuir riesgos a toda costa. ¿Cuál es mi impresión? Mi impresión es que este próximo ciclo escolar va a tener que ser todo en modalidades virtuales, en plataforma, y lo que bien comentas, posiblemente ya a mediados o finales del ciclo escolar pudiera analizarse alguna alternativa mixta, pero mi sensación, y de acuerdo a la evolución que ha tenido la pandemia en nuestro país, es que prácticamente todo el ciclo escolar va a tener que ser de esa manera, en la modalidad virtual y a través de plataformas. ¿Sabes cuántos días llevamos de pandemia, por ejemplo, en México? Estaba también reflexionándolo ayer. Llevamos aproximadamente 140 días. ¡Wow! 140 días de pandemia a partir del primer caso, que fue el día 28 de febrero, efectivamente. Y tú lo dices muy bien, ha sido una evolución muy larga de la pandemia en México. Para el mismo periodo de tiempo, Francia y España ya habían, digamos, mitigado la pandemia, ya se encontraban en la disminución de la curva epidemiológica, ya habían tenido la reapertura económica, pero en condiciones de mayor seguridad, desde el punto de vista de poco riesgo de transmisión comunitaria, o mucho menos riesgo de transmisión comunitaria. Claro, después España tuvo un impas a propósito del tema que hoy nos ocupa, de los rebrotes, porque empezó a tener en algunas municipalidades, algunos brotes que llevaron a la necesidad de volver a detener la reapertura económica en esas municipalidades, no fue generalizado en el país, ya fue muy focalizado. Pero, pues sí, este periodo tan largo de pandemia, que han tenido muchos países en América Latina, Brasil, por ejemplo, ha sido uno de los países de larguísima pandemia, y no se diga Estados Unidos, que sigue siendo el epicentro, sigue siendo el epicentro, el cuarto epicentro de la pandemia. Entonces, creo que cualquier paso que se dé, se deberá dar en condiciones de mucha seguridad, porque, lo decías tú muy bien, nadie y nada nos asegura que un rebrote o una segunda ola más adelante, a propósito de las definiciones, que te decía técnicamente no las hay como tal, pero segunda ola la entenderíamos como aquella en donde, habiendo tenido ya el control total de la pandemia, la pandemia se vuelve a presentar probablemente a los meses o incluso al año, y lo hemos visto en otras pandemias, por ejemplo, las de influenza. ¿Y por qué nada nos lo asegura, Belén? Nada nos lo asegura por lo que platicábamos en esta misma mesa hace aproximadamente una semana, los estudios de seroprevalencia y los estudios de lo que conocemos como encuestas serológicas. Las encuestas serológicas son la búsqueda de anticuerpos en la sangre de las personas, en el suero o en el plasma, que nos permite saber, al final de cuentas, cuántas personas se infectaron sintomática o asintomáticamente, y esos estudios habitualmente se realizan cuando ha pasado la primer gran ola, porque nos ayuda a responder esa pregunta. ¿Cuál es la no buena noticia? El porcentaje tan bajo de resultados de anticuerpos presentes a través de estos estudios de seroprevalencia en todos los países en donde se han realizado. España, Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, en otros países europeos, en donde en ninguno de ellos la seroprevalencia de estos anticuerpos ha sido mayor del 5%. Significado, en esa primer gran ola no se infectó más allá del 5% de la población. Por lo tanto, el 95% de la población, mientras no haya una vacuna, es posible que siga siendo vulnerable o susceptible de tener una nueva infección, de infectarse. Justo con eso regresaremos después de la pausa, doctor, porque una de las grandes esperanzas para la humanidad es encontrar una vacuna o un fármaco para curar, para aliviar la enfermedad, y esto vendría entonces a cambiar un poco el escenario, el panorama, ante segundas olas o rebrotes de la pandemia. Con esto regresamos. Hay novedades al respecto. Sí, con ello vamos a regresar después de la pausa. Gracias. Antes de irnos a la pausa, justo hablábamos del caso de México. Ayer se dieron a conocer de nueva cuenta y como ocurre todos los días, las cifras oficiales en torno a casos de contagio y también al número de decesos, México se encuentra en el top 10 con más casos de COVID-19. Los países y regiones que están en los primeros lugares de muertes por COVID son Estados Unidos con 135.802, Brasil 72.833, Reino Unido 44.915, México 35.491, Italia 34.984, Francia 30.032, España 28.409, India 23.727, Irán 13.211 y Perú 12.054. Ser los primeros lugares en el número decesos no implica que se puedan comparar porque tienen poblaciones de distinto tamaño. Entonces, al tomar en cuenta el número de habitantes, o sea la tasa de incidencia, el top 10 cambia. La Organización Panamericana de la Salud explica que la interpretación matemática de la tasa de incidencia es la probabilidad de que un individuo de la población en riesgo se ve afectado por la enfermedad. De acuerdo con T-Research, el país con más muertes por cada millón de habitantes es Bélgica, así que la incidencia en la población indica que en este país hay más riesgo de morir si una persona contrae la COVID-19. Estados Unidos tiene el número más alto de contagios, pero al calcular la tasa por cada millón de personas pasa a la posición 7 a nivel mundial. México está en el cuarto lugar con el número absoluto de muertes, pero la tasa por millón indica que está en la posición 14. Así, los puntos que representan más riesgo de morir por COVID son los siguientes. Bélgica, 844 casos por millón. Reino Unido, 660. España, 608. Italia, 578. Suecia, 548. Francia, 460. Estados Unidos, 417. Chile, 367. Perú, 365. Y Países Bajos, 358. Informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por este reporte. Vamos ahora a Francia. Ahí está nuestro compañero Ángel Calvo, corresponsal de la agencia EFE, colaborador de este espacio. Ángel, es un gusto saludarte, escucharte. Cuéntanos qué es lo más reciente que está ocurriendo ahí en Francia. Hola, buenas tardes desde París. Pues lo más reciente aquí en Francia es que la mascarilla va a convertirse en obligatoria en todos los espacios públicos cerrados y, en particular, en los comercios a partir del 1 de agosto. El anuncio hecho por el presidente, Manuel Macron, responde a diferentes señales de alarma en los últimos días y, en primer lugar, a la constatación de una relajación en las medidas de seguridad por parte de la población desde que empezó el desconfinamiento el 11 de mayo pasado. Un posible efecto de esa relajación es el incremento de los casos de coronavirus identificados, que fueron 3.797 la semana pasada, frente a los 3.406 de la precedente. Eso, sin embargo, no está teniendo, al menos de momento, un impacto en los hospitales, ya que el número de personas internadas por la COVID-19 sigue disminuyendo y son ahora 6.907 frente al pico de más de 32.000 a mediados de abril. También continúan bajando los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, 465 de acuerdo con los datos actualizados este martes, frente a los 7.148 que hubo hace poco más de tres meses. En cuanto al número de muertos, desde el viernes se ha superado el listón de los 30.000. El presidente francés también ha indicado que todos los franceses que quieran podrán hacerse el test del coronavirus si lo solicitan en una consulta con su médico generalista. Es una promesa a las críticas en los últimos días porque solo se están haciendo unas 300.000 pruebas semanales cuando el gobierno había prometido que serían 700.000. En el terreno político, la actualidad en Francia está marcada por el discurso de política general esta tarde del nuevo primer ministro, Jean Castex, que espera ser refrendado en un par de horas por la Asamblea Nacional tras su nombramiento por Macron. Jean Castex ha dicho que el empleo será la prioridad absoluta de su gobierno en los próximos 18 meses y también del plan de reconstrucción que se lanzará a comienzos de septiembre para hacer frente a la crisis del coronavirus. Dentro de ese plan, que estará dotado con 100.000 millones de euros, los dispositivos de actividad parcial para las empresas que no han podido reanudar su actividad o no lo han podido hacer, más que parcialmente absorberán 30.000 millones este año y 8.000 millones más en 2021. Ángel, quisiéramos aprovechar tu presencia para que nos cuentes un poquito del ambiente actual que se vive hoy por hoy, por lo menos en París, la capital, después de que pasaron este gran primer repico, digamos, de la pandemia, un control relativamente ya un poquito más seguro, lo cual representó el regreso a la llamada nueva normalidad o la desescalada. Cuéntanos, hoy por hoy, qué actividades sí se pueden hacer de manera libre, cómo han reaccionado los franceses ante esta nueva reapertura. Cuéntanos un poquito cuál es el ambiente que se vive. Sí, pues desde que empezó el desconfinamiento se han liberalizado cada vez más actividades. De hecho, ahora solo están proscritas las actividades, digamos, donde hay más concentración de personas. Es posible, por ejemplo, incluso reunir en los estadios hasta 5.000 personas. No se pueden reunir a más de 5.000. Ha habido ya este pasado fin de semana, por ejemplo, partidos de fútbol en algunos puntos de Francia, con eso, con un aforo máximo de 5.000 personas. Ha habido fiestas, algunas de ellas, digamos, salvajes, y la verdad es que con muy pocas medidas de seguridad que despertaron bastante inquietud por parte del cuerpo médico, porque temían que a partir de ahí se declararan nuevos brotes de coronavirus. Por ahora las informaciones no son muy preocupantes, es decir, no se están… Sí que hay brotes, pero no son hasta ahora muy preocupantes. Y lo que sí te puedo decir es que efectivamente hay una relajación por parte de la población en las medidas de seguridad. Es decir, si hace un par de meses, cuando empezó el desconfinamiento, una parte importante, no voy a decir mayoritaria, pero una parte importante de la población llevaba, por ejemplo, mascarillas en la calle, ahora eso es completamente minoritario. No se ven tan apenas mascarillas en la calle, es más, la gente cuando va a los comercios tampoco se pone la mascarilla, y esa es la razón que ha llevado al gobierno y a Macron a decidir que a partir del mes próximo las mascarillas serán obligatorias, cuando menos en los espacios cerrados, porque, como digo, ha habido una relajación evidente por parte de la población en las medidas de seguridad, entre otras cosas porque los datos epidemiológicos en este momento no parecen ser preocupantes. Pero prácticamente todos los médicos temen que pueda haber, si no, una segunda ola y un resurgimiento de la epidemia. Y insisten en que la enfermedad está allí, en que el virus sigue circulando a menos velocidad que antes, es verdad, pero sigue circulando. Claro. Ángel, ¿los chicos han vuelto ya al colegio de manera presencial? Digamos que las escuelas volvieron presencialmente de forma obligatoria solo las dos últimas semanas. Digamos, el curso escolar terminó el 5 de julio, entonces ahora los alumnos están de vacaciones, y la voluntad del gobierno es que a la vuelta después del verano, la vuelta sea presencial. Pero claro, eso exige una serie de acondicionamientos, hay todavía mucho debate. En cualquier caso, la voluntad del gobierno es que el curso próximo sea un curso presencial, cuando menos en los niveles más bajos, en la universidad ya será otra cosa. Claro. Ángel, un gusto saludarte. Gracias por este reporte muy completo, muy ilustrativo también de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Francia. Un abrazo, Ángel Calvo. Buen día. Ángel Calvo, corresponsal de la agencia EFE en Francia, colaborador también de este espacio coronavirus y la pandemia. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Entonces, doctor, pues interesante lo que está ocurriendo en países que van un poco más adelante que nosotros. Lo decía Ángel, pues una confianza por parte del ciudadano que se le olvida muy rápido que el virus sigue ahí a pesar de que los casos bajen, y entonces bajan la guardia y ahí es donde vienen los rebrotes y las segundas olas, doctor. Lo que comentábamos, es importante que no olvidemos que entramos a una nueva normalidad, yo le llamo diferente, a una nueva cultura de protección de la salud, y que habiendo tenido esa experiencia tan impactante como es la pandemia de COVID-19, en países que ya han pasado la fase más intensa de la pandemia, pues que no olviden tan rápido y que estemos en una dinámica que nos permita protegernos, proteger a nuestro entorno, proteger a la comunidad a través de la distancia interpersonal, a través de la utilización de cubrebocas cuando hay algún síntoma respiratorio, a través de seguir evitando salir, salvo a cosas estrictamente elementales necesarias, y creo que todas esas medidas van a seguir abonando a mantener bajo control la pandemia en los países que ya van pasando esa fase tan intensa. Será muy interesante ver qué pasa con los países europeos, que bueno, tienen poblaciones más pequeñas que los países de América, para empezar, territorios más pequeños, pero que también tienen un flujo de turistas muy importante. Veremos qué sucede cuando comienzan a reabrirse las fronteras y cuando se permita ahora sí ya el ingreso masivo de turistas. Doctor, novedades en cuanto a vacunas, lo cual nos haría también una esperanza de que el llamado o regreso a la nueva normalidad, pues no sea tan drástico como hoy no lo plantea el propio planeta, ¿no, doctor? Efectivamente, y además, además, es uno de los ayuvantes para que no ocurran esos rebrotes o no ocurran con esa intensidad que podrían esperarse o las segundas olas, ¿no? Sí, toda la humanidad seguramente está manteniendo su esperanza cifrada en varios aspectos, pero la vacuna es una de ellas. Y al respecto, hemos platicado aquí de varias vacunas candidatas que han ido tomando pasos interesantes. Una de ellas es la que el consorcio que se formó entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos utilizando como antígeno RNA mensajero. Lo platicamos en esta mesa en diversos momentos. Acaba de aparecer la publicación el día de ayer en el New England Journal of Medicine, una revista de mucho prestigio, de 45 pacientes que fueron asignados a tres grupos, 15 en cada uno de ellos, para recibir la dosis de 25 microgramos, 100 microgramos y 250 microgramos de esta vacuna. Recibieron dos inyecciones, una con un espacio de 28 días de la otra y los resultados son los siguientes. Se formaron anticuerpos aparentemente protectores, neutralizantes, en todos los pacientes que recibieron la vacuna a diferentes dosis. Pero quienes recibieron 100 o 250 microgramos tuvieron los títulos más altos de anticuerpos. Entonces, es posible que para esta vacuna en particular la dosis vaya a ser en ese rango. Número dos, se formaron anticuerpos de tipo IgG, de tipo IgM y de tipo IgA. Y también se formó una respuesta inmune también mediada por células, inmune celular. Número tres, y aquí viene algo muy interesante. Compararon las cantidades de anticuerpos que se formaron con la vacuna, con el suero de pacientes que tuvieron COVID, el famoso suero de fase convalesciente, ¿lo recuerdas? Y los títulos de anticuerpos fueron similares. ¿Esto qué sugiere? Pues la probabilidad de que también el haber tenido COVID pudiera generar anticuerpos protectores, similar a lo que ocurrirá con una vacunación. Lo que no sabemos todavía es esos anticuerpos cuánto tiempo van a durar y por lo tanto, si se van a requerir dosis adicionales de la vacuna. Pero este estudio creo que nos genera una muy buena expectativa. Y lo otro, de que el tiempo que se esperaba para tener estos primeros resultados se ha acortado. Entonces, esperemos que para finales de año, inicios del siguiente, pudiéramos tener algún resultado. Algún resultado, ¿no? Ay, doctor. Esperemos que así sea. Queremos cantar victoria, pero seamos cautos. Cautos. Con esto vamos a regresar después de la pausa. Doctor, vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Gracias. 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 Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, antes de continuar con nuestro tema, que sin duda alguna es muy interesante y sobre todo esto que dejábamos sobre la mesa, una vacuna que podría, podría ya estar en circulación el próximo año, principios del próximo año. Antes de continuar con este tema, vámonos a Perú. Ana Romero, periodista de la Televisora Pública de la Universidad de San Martín de Porres, nos presenta también el reporte más actual de lo que ocurre. Ahí, Ana, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. A 122 días desde que se dio el estado de emergencia y a 15 días de una cuarentena focalizada, los datos oficiales del Ministerio de Salud registran 333.867 casos positivos y 12.229 muertes por coronavirus. Según la herramienta del Seguro Social de Salud, el mapa del calor, a nivel nacional, las regiones del centro y sur del país aumentaron sus cifras de contagio en las dos últimas semanas, siendo Huánuco, Ayacucho, Tacna y Moquegua las que presentaron el porcentaje más alto de casos activos con 56%, 40%, 39% y 36% respectivamente. En tanto, en el nororiente Cajamarca, lidera el ranking con 57% y San Martín con 53%. Estamos viendo un nuevo desplazamiento en las últimas semanas, donde el virus se está focalizando ahora en la zona sur y centro del país, y sobre todo, donde la presencia del COVID era casi nula, ha informado el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, Dante Cerso. Por otro lado, en los departamentos de Huánuco, Madre de Dios, Junín, en los cuales se decretó el confinamiento obligatorio, se están registrando indicadores altos con casos activos por encima del 22%. La situación para Lima Metropolitana y el Callao, el análisis mostró que para los distritos de Carabahillo y Comas registran el porcentaje más alto de casos activos por encima del 10%, mientras que el Callao mejoró considerablemente al registrar 3.3% de casos activos. En los distritos populosos, Lurigancho, Chosica e Independencia, se registran más de 12.3% de pacientes activos. Y ante los esfuerzos por hallar tratamientos que eviten que las personas con COVID-19 desarrollen cuadros graves y mueran, ha hecho que un equipo de científicos peruanos emprendan un estudio clínico que pondrá a prueba una terapia utilizada en otras enfermedades, el plasma convalesciente. El ensayo Perú con plasma, que ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Salud, inició la convocatoria de por lo menos 100 personas recuperadas que hayan estado hospitalizadas por COVID-19. Los anticuerpos que ellos generaron serán transfundidos a pacientes moderados con el objetivo de que no lleguen a necesitar respiración asistida, de esta manera evitará que la enfermedad avance. El doctor Enrique Argumanis, hematólogo del ensayo Perú con plasma, aseveró que el objetivo es cortar la progresión de la enfermedad hacia un cuadro severo. Los investigadores usarán el plasma donado en pacientes del Hospital Nacional Hipólito Unánue que tengan un deterioro respiratorio debido al COVID-19, pero que aún no hayan ingresado a ventilación mecánica. Los investigadores prevén que el estudio durará hasta septiembre u octubre de este año. Luego analizarán los resultados en base a dos indicadores, mejoría clínica hospitalaria y la mortalidad de los pacientes. Y es así como el plasma de un donante podría beneficiar a dos pacientes de COVID-19. El objetivo del tratamiento es salvar vidas. Desde Lima, Perú informó Ana Romero para coronavirus, la pandemia. Los fallecidos por COVID-19 en el planeta superan ya los 569 mil, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. Los contagios superan los 12 millones, casi 13 millones de humanos. Más de la mitad se encuentran hoy por hoy en el continente americano, donde se considera está el epicentro de la pandemia. Los casos de COVID-19 en las últimas 24 horas volvieron a marcar una cifra récord y superaron los 230 mil, mientras que el total global supera los 12.7 millones, informó la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que la pandemia en general se encuentra en pleno desarrollo, por lo que en muy pocas zonas del mundo se registran rebrotes. Para que podamos denominarlo rebrote, primero se tuvo que haber controlado el brote inicial. No es el caso, todavía esta enfermedad nos enseña que mientras exista circulación del virus, mientras exista movilidad poblacional y relajamiento de las medidas preventivas, en cualquier momento se puede presentar un repunte en el número de casos. Estas famosas oleadas, en las cuales una semana un estado o un país puede desacelerar su velocidad de contagio y posteriormente volver a aumentarla, pues tiene que ver principalmente con dos factores. Insistió en que se considera controlado un brote de una enfermedad cuando no se registran casos nuevos durante dos periodos de incubación. En el caso de COVID-19, la incubación del virus es de 14 días, por lo que no deberían existir contagios nuevos en el transcurso de 28 días aproximadamente, situación que en general en el mundo aún no se ha conseguido, solo en algunas poblaciones de China y de algunos otros países, dice el especialista. Sin embargo, recuerda que ante estas pandemias, llegar a un control se llevará más tiempo. Recuerda que lo que potencializa la diseminación del virus es el aumento en la movilidad en actividades no esenciales, sociales o recreativas, y el relajamiento o disminución de las medidas preventivas como es el distanciamiento social, el uso de cubrebocas en espacios públicos, el uso de gel antibacterial y lavado de manos. Más datos sobre lo que está ocurriendo en otros países, cómo se puede de alguna manera evitar que los rebrotes o segundas olas sean como las primeras. Y bueno, hablábamos ya antes de irnos a la pausa, doctor, sobre una posibilidad real que la humanidad espera. La presencia de las vacunas, ya nos hablaba del caso de Moderna, que va muy aventajada y que ha dado muy buenos resultados. Y bueno, también la presencia de los fármacos, doctor, importante para el control de la enfermedad. Pues sí, aunque al respecto de fármacos son menos las noticias. Al respecto de fármacos, el fármaco que podríamos considerar puntero como antiviral es Remdesivir de costos muy altos, destinado casi exclusivamente para pacientes graves o críticos. Por ahora, el fármaco muy concentrado a los Estados Unidos, producido por una compañía Gilead, y que indudablemente valdría la pena se considerara una producción a mayor escala, con costos mucho más accesibles y con posibilidad de adquisición por parte de todos los países del mundo. Porque los pacientes graves y los pacientes críticos, evidentemente son los pacientes con mayor riesgo de muerte. Los pacientes con pocos síntomas, que son alrededor del 85%, pues son pacientes que no van a morir. Y qué bueno que el panorama sea así en el 85% de los casos. Pero un 15% que son graves y críticos, es una situación muy lamentable, que sí requiere de fármacos y de fármacos disponibles. Remdesivir está costando muy caro, y tocilizumab, que es uno de los fármacos con actividad antiinflamatoria, a través de inhibir a interleucina 6, y a interleucina 1, y a otro factor conocido como factor de necrosis tumoral. Es un fármaco muy interesante, con muy buenos resultados. Por cierto, hace cuatro días aparece otra muy buena publicación de la utilidad de tocilizumab, pero también muy caro. Entonces, tiene que haber una estrategia para una adquisición mayor de fármacos para pacientes graves y críticos, pero a través de un programa de acceso extendido que permita que más países puedan beneficiarse de los mismos. Doctor, muy brevemente, y antes de despedirnos, otro factor que será determinante también en el tema de los rebrotes y de las segundas olas es la inmunidad que están creando hoy por hoy los pacientes que ya enfermaron de COVID-19. Hay algunos estudios que hablan de una inmunidad realmente muy corta, doctor, tres, cuatro meses a lo mucho. En el caso de las vacunas, ¿se puede generar una inmunidad, o más bien generan una inmunidad similar a la de un paciente que ya enfermó? ¿Y qué se tendría que hacer entonces? ¿Aplicar dosis cada vez que pase este periodo de inmunidad? ¿Cómo se manejaría ello? Es parte de los estudios que realizan las empresas o los consorcios académicos que están desarrollando las vacunas. Determinar cuánto tiempo estarán durando esos anticuerpos neutralizantes para que si se advierte que en ese grupo de pacientes que fueron la fase 1 de la vacuna empiezan a disminuir los anticuerpos que se formaron, posiblemente ahí se requiere un booster, un refuerzo de la vacuna. Y si se sigue advirtiendo un fenómeno similar, bueno, se toma probablemente la decisión de un refuerzo adicional. Recordemos que muchas de las vacunas así son. Los niños reciben una dosis hoy, otra al mes y frecuentemente otras seis meses después. Y luego a lo largo de la infancia y la adolescencia pueden estar recibiendo revacunaciones. Revacunaciones. Es precisamente por ese motivo. Entonces, en este momento no va a ser fácil responder tu pregunta, Belén, porque apenas están corriendo estos estudios, pero es posible que sí sean esquemas de varias dosis con un intervalo determinado. En este caso, en el estudio que comenté, fue un intervalo de un mes entre una y otra. Ya veremos si luego se requieren refuerzos para tomar decisiones para el futuro. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Un tema muy interesante el que hemos abordado. Con mucho gusto, querida Belén. Gracias, doctor. Gracias a ti. El espectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la Pandemia. Coronavirus, la Pandemia.